Música Música Hola amigos de YouTube, soy yo Dios con un nuevo video y espero que estén acá en mi pantalla y el día de hoy vengo con otro de estos top de Dragon Ballon que ya empezaré a subir top de otros animes pero son referentes a esto, son top dentro del propio anime y de vez en cuando si me entre con mi top habitual de recomendaciones y lo mismo con videojuegos y por eso aquí el cambio del canal de que ahora también incluyo Marvel porque también pienso subir tops de Marvel como tal, no coloque comics porque así es cierto a mi no me gusta DC Comics entonces solamente conozco Marvel y del por qué eso, bueno sin más que decir y sin más yéndome por los lados pues vamos directamente a este top 4 personajes más fuertes de Dragon Ball Super actualizado o post 41 no se bien como lo he colocado en el título del video Pero vamos a por ello Y en el puesto número 4 tenemos empates, normalmente en este tipo de top de poder pues van a haber empates, en este caso son empates entre builds y champa así es, estos están por debajo en el top pero no es por algo malo ni por restar pocos de poder no, son personajes sumamente poderosos cada uno con capacidad de destruir con mucho esfuerzo pero son capaces el universo respectivo Donde ellos están, o sea el universo 6 champa, el universo 7 builds porque obviamente el otro no dejaría que destruyeran su universo Y bueno que más decir de esto son personajes ya muy bien conocidos aunque a lo personal pienso que builds quizás son este un poquito por encima, un poquito, una milésima por encima de champa Y eso lo digo porque en el mismo episodio 41 que es donde partimos para hacer este video que por cierto este video está tomando en cuenta hasta Dragon Ball el capítulo 41 Pues vemos que la whiz mujer, no me acuerdo como se llama, Vados, Vados, le dice a Zenosama que, si Zenosama, Zenosama, le dice que champa no se alimenta bien y que por eso es pues su contextura gordita así apapachable Pero es eso, en cambio builds pues uno es que tenga un físico de OT pero se alimenta bien y su físico es de acuerdo a lo que debería ser Así que creo que esta obesidad por así decirlo de champa sería lo que disminuiría su capacidad contra builds y quizás por esto en una pelea en serio builds le podría ganar Pero es más a teoría propia que otra cosa, no se ha demostrado en ningún momento que champa esté por debajo de builds ni caso contrario que esté por encima Sin más que decir, puesto número 3 Y en el puesto número 3 tenemos a la mencionada anteriormente junto con su hermano Whis Eh, sí, supuestamente Vados dijo al principio de la serie que ella era más fuerte que Whis Pero este la replanteó diciéndole que la había entrenado durante mucho tiempo y que cuando quisiera pues lo demostraran literalmente se está enfrentando ahí Que hubo bicho, hermano, compadre Pero bueno, el caso es que para mí deben estar a la par en poderes La verdad no creo mucho que Vados sea más fuerte que Whis Ni creo en ningún momento que Whis sea más fuerte que Vados Para mí están al mismo nivel y por eso pues son maestros o asistentes o son los jugadores de los dioses de la destrucción Que eso es un título que no se lo gana cualquiera Y qué decir del poder de estos Con aún más facilidad podrían cargarse el universo Pueden manejar la materia, como podemos ver pueden crear escenarios y cosas así Pueden, no sé si Vados, pero yo pienso que sí Puede hacer lo mismo que Whis, que es retroceder el tiempo momentáneamente Pero lo puede hacer, puede controlar el tiempo a voluntad momentáneamente Y con ciertas condiciones, pero que lo puede, lo puede hacer Y ya, sin mucho más que decir Un poder muy superior, muy pero muy que muy superior Al de los anteriores a Champa y Beats Así que, puesto número 3 para ellos Y en el puesto número 2 tenemos a un personaje que apareció recién en el capítulo 41 Y se trata de Zeno-sama Zeno-sama es de chiquitín, este pequeñito Aunque la verdad, la razón por la que lo pongo en el puesto número 2 Es porque no tenemos confirmado su poder Cosa que sí tenemos confirmado del poder del puesto número 1 Y aunque Bills dijo que este estaba por encima de todos No creo que sea el poder como tal de él Creo que debe ser algo más un arma o algo por el estilo Porque no se me, o sea, no da esa pinta de ser un ser tan poderoso Se me hace más que quizás él controle esos dos guardias Y los dos guardias sean los poderosos o algo por el estilo No sé, no me termina de convencer Aunque claro, ya nos ha llevado sorpresas Por ejemplo, Majin Buu Un ser rosadito, gordito, lito, pechuchete Que estaba en nivel del Super Saiyan 3 Y la verdad tenía más apariencia de poder ser toda la vida Pero sabemos que no Ya han habido varios personajes así Que tienen un gran poder Que creo que son chiquiticos, así tiernecitos, cosas bonitas Pero podría ser Y según tomando lo que dijo Bills Este está por encima de los dos universos Y sin esfuerzo, sin esfuerzo Solamente con quererlo puede destruir los dos universos Así que, wow Poder tiene bastante Inalcanzable diría yo Para el resto de personajes Poder destruir los dos universos Solamente porque quiere Aparte de que no responde ante nadie Él es el que está por encima de los demás No tiene que responder ante nadie Hasta ahora en la serie Y vamos con el puesto Número 1 Que es alguien que no muchos están tomando como personaje Sino que lo toman más bien como un herramienta Como simplemente algo que está ahí Pero no es importante Un grave error Y estamos hablando de El dios dragón También conocido como Sarama Que no suena bien decirle Sarama-san Así que venga Paso de ello Pero bueno Sarama Sarama, el dios dragón Que en mangas anteriores Veré si puedo conseguir la foto O el pantallazo Para mostrárselos Dicho por esta especie de Buda Que no me acuerdo bien como es En el principio Él era un ser Que todo lo podía Que podía hacer lo que se le diera en la gana En la imaginación Porque su poder estaba por encima de todo Simplemente es de esos poderes Que no podemos entender nosotros Porque es el deseo de Quiero y lo tengo O sea Como decir Él mismo cumpliéndose los deseos Si yo quiero que este sujeto se muera Por más poder que él tenga Simplemente lo tengo que pensar Y ese sujeto se va a morir Y en sí O sea Hay que pensarlo Es en él como tal No el dragón que se invoca Sino en él como tal Que es un ser Independiente de las esferas del dragón Que simplemente Por razones que aún desconocemos Creó las esferas del dragón Para que se pudiera invocar Pero Él está libre De poder hacer Lo que se le dé la regalada gana Incluso por encima de Zero Sama Él puede hacer Hasta donde Hemos podido ver En el anime Puede desaparecer la vida Si ese es su deseo Ya que él no tiene Condiciones con nadie No tiene Poder que lo supere Él es en sí Y la representación Que tenemos nosotros De un dios En toda su forma Un dios que todo lo puede Un dios que no tiene limitaciones Y un dios que puede hacer Lo que sea Solamente por el arte Y obra Del pensamiento Y de querer hacerlo Y sin más que decir chicos Espero les haya gustado Este top 4 Que seguiré Haciendo Tops así Pero como ya les dije De animes Como tal Es más el próximo anime Que el próximo top Que pienso hacer En animes Porque el próximo Que pienso hacer Es de videojuegos Pero en animes Va a ser sobre No estoy bien seguro Pero algo tiene que ver Con las Akuma no Miss De One Piece Mis favoritas O las más útiles O las más menos preciadas Algo Un top con las Akuma no Miss Y bueno Ahora sí Sin más que decir Espero que les haya gustado Este top Que paséis por el resto De video Mis redes sociales Acá abajo Suscribiros Si no lo estás Y nos vemos En un próximo video Chao